...Lombeida, representante de la provincia de Bolívar. Asambleístas, la gratitud, el reconocimiento y la motivación son valores fundamentales para el desarrollo personal y el desarrollo de los pueblos. Ciertamente los seres humanos tenemos una vocación, inclinaciones, especialidades que se cumplen para alcanzar objetivos específicos, metas para progresar, ser mejores y distinguirse. Obviamente con esa gran satisfacción personal y profesional. A veces resulta insuficiente cuando el esfuerzo humano es medido por trofeos, diplomas, medallas, placas, etc. Porque la sociedad únicamente observa el acto del triunfo y no identifica con facilidad todo el esfuerzo, la entrega, el sacrificio que los individuos ponen para alcanzar sus objetivos. Este sacrificio, este esfuerzo que lo hacen diariamente para alcanzar el triunfo y los éxitos. Por esta razón, los gobiernos de turno han motivado la preocupación de incentivar y reconocer los grandes triunfos que ecuatorianos han entregado a través de la historia en los diferentes campos, como es el arte, la investigación, el deporte. Y es así que se han promulgado iniciativas legislativas o cuerpos normativos de otra índole que facilitan el reconocimiento de los éxitos de nuestros compatriotas. Vengo del deporte, como deportista de élite, pionero de la preparación física del fútbol profesional, preparador físico de la selección ecuatoriana de fútbol, primer ministro del deporte. Conozco a profundidad el deporte, el deporte ecuatoriano. Conozco los esfuerzos, el sacrificio de los deportistas que hacen para alcanzar los triunfos para nuestra patria, para nuestro país. En el mundo somos reconocidos por los resultados deportivos. Ahí estuvo un ejemplo, cuando la selección ecuatoriana de fútbol por primera vez alcanzó la clasificación. Qué importante el deporte cuando a los ecuatorianos nos unió en un solo pueblo por esta ocasión, por este triunfo de esos deportistas, de esos futbolistas. Asimismo, qué importante la actuación de los soldados, del militar ecuatoriano cuando en dos ocasiones, en dos gestas históricas unieron a nuestro país como es esa gesta histórica de Paquilla en la otra gesta histórica en el Alto Cenepa unieron al país y por eso ese reconocimiento a las personas. Estoy plenamente de acuerdo que los homenajes con decoraciones y aportes por parte del Estado se sigan dando se siga apoyando y que además se establezca mayores canales de difusión en estos temas para que más personas puedan ser reconocidas en sus respectivos campos en sus respectivas especialidades. En lo que no estoy de acuerdo señora Presidenta que para ser reconocido después de un triunfo a nivel mundial si es el caso se debe justificar requisitos planteados en este proyecto de ley como si esto fuera un concurso de méritos y oposición para acceder algún cargo público el reconocimiento a los triunfos deportivos el reconocimiento a los avances científicos o al desarrollo de las artes no deben estar supeditados al criterio de seis individuos empleados del Estado y que son quienes tienen que calificar si el triunfo existe o si no existe el triunfo me explico si un ciudadano es campeón olímpico en 100 metros planos es decir alcanza el más alto galardón a nivel mundial está a vista de todo el pueblo ecuatoriano hablemos en el caso nuestro y de todo el mundo además de todo el sacrificio y sufrimiento que pone el deportista tiene que venir a justificar a los seis empleados públicos y presentar todos los requisitos que establece el artículo 5 del proyecto de ley planteado para poder ser reconocido por favor es ridículo y si hay un campeón olímpico no será los seis burócratas los que deben reconocerlo será el pueblo ecuatoriano quien reconozca esta hazaña entregándole el afecto la admiración el cariño y la amistad al Estado simplemente le corresponde materializar este reconocimiento y no ver requisitos que son una burda burda copia de otras leyes para los concursos de méritos y oposición otro ejemplo resulta que un joven por mencionar un caso hipotético en un momento de profunda inspiración escribe una novela y recibe el premio premio nobel de literatura un ejemplo para que el Estado le reconozca deberá verificar los años de ejercicio en la literatura como ordena el numeral 2 del artículo 5 del proyecto de ley pero como recién es su primera novela escrita en seis meses a lo mejor los seis burócratas de la comisión lo negarán bajo el argumento de que no cumple con el requisito del número de años de desempeñarse en la literatura por favor esto es una burla en el campo de las ciencias a manera de ejemplo también resulta que un individuo de nuestro país logra descubrir la vacuna contra el SIDA y el mundo comienza a combatir esta enfermedad los seis empleados del gobierno están impedidos de otorgar un reconocimiento porque el científico debe dos meses de pensiones de alimentos por favor no caigamos en semejante despropósito estos tres ejemplos pongo para demostrar la pobreza del proyecto de ley que nos han puesto a debatir esto sin contar con que a través del presente proyecto se cierran las puertas para otras instituciones del estado que a futuro serán estas instituciones importantes simples tramitadores a la comisión de los seis notables las instituciones los GATS la asamblea nacional no podrá reconocer a los verdaderos notables e ilustres ciudadanos en donde en donde quedarían las condecoraciones que una y otra vez ha brindado la asamblea nacional a grandes pensadores deportistas pintores etcétera en donde quedará me pregunto los premios que las municipalidades consejos provinciales entregan a sus ciudadanos ilustres en sus fiestas en sus aniversarios pues ya hay nada porque ahora seis damas o cabalieros tendrán el monopolio de la gratitud pública y eso simplemente no se puede permitir por esta razón me opongo al proyecto concluyó su tiempo asambleísta señora muchas gracias y voy a terminar si es tan amable quiero indicar que me opongo al proyecto y propongo el archivo de este mal traído borrador que resulta una verdadera caricatura de lo que tiene que ser la acción legislativa muchas gracias señora presidenta asambleísta